Oye tolegame de ellas dos diamantes, de los que enzontraste ayer, es que quiero hacerme una espada. Anda. Lo siento bro, los dejé en un cofre al lado de la aldea. Anda no seas malo, que te lo voy a devolver. Y por cierto, ¿cuánto enzontraste? Encontré casi 20, la verdad que fui con suerte, aunque fue difícil me costó 4 horas encontrarlos. Bueno no los tengo aquí, es que casi me muero, estaba sin comida, encima venía la noche. Pero mañana voy a traerlos tras que amanezca, y te los doy. Vale compadre, nos vemos mana entonces, me voy a dormir. Que duermas bien. Ya ya ya, me he venido muy temprano, para alegar primero que él. El sofre tiene que ser ese, a peor a los diamantes son míos, los pierdes todos por tonto. Ya 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 ya. Ay no, que ha sido ese sonido. Ah ha, ah ha, ah ah. Ah, ah ha. Ah, ah, ah. ¡Gracias!